Gracias Pepe, buenas tardes a todos, bienvenidos a este noveno taller y agradezco de antemano al doctor Vicente Vega Murillo por su plática que nos va a dar en cuanto a permanencia productiva, un tema moderno y bueno, interesante. Gracias doctor y a Nelson que no se asiste por ahí. También le agradezco su tiempo en ese tema de alimento residual que también es muy interesante para ver qué tan eficientes son nuestros animales y las enjordas. Gracias a ambos por su tiempo y pues bienvenidos todos. Y bueno, aprovecho para felicitar aquí públicamente a Roberto, el gerente de la Charolais que cumple años. Felicidades Roberto, que cumplan muchos más. Gracias, gracias. Y bueno, él junto con Pepe y las dos gerencias son los que nos hacen posible estos talleres, así que gracias y felicidad a Roberto. Y gracias Pepe y Manuel, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias al doctor Vicente y a Nelson por apoyarnos nuevamente en esta novena ya ocasión. Empezamos como que jugando, ya llevamos un montón de eventos, qué bueno, y esperemos que podamos continuar así. Y también, bueno, extender la felicitación a Roberto, por ahí se lo mandamos al chat temprano, pero es esperando que cumpla muchos más con bendiciones y buena salud. Y bueno, pues saludar a todos con mucho aprecio y respeto. Cuídense mucho. Gracias Manuel. Le voy a ceder ahora la palabra al ingeniero Arnulfo de la Garza Montemayor, secretario de la Asociación Charolais Charbray, para que para las que están por primera vez en esta, en estas, en este taller, nos explique la metodología y el protocolo para hacer las preguntas, cómo va a estar funcionando el día de hoy. Adelante Arnulfo. Gracias ingeniero, buenas tardes, bienvenidos. En la parte superior de su pantalla, digo inferior, van a encontrar donde dice participantes. Ahí en esa parte les va a aparecer uno donde, dependiendo cómo lo tengan, si lo tienen en español o en inglés, write your hand o levantar la mano. Y ahí va a ser la forma, al seleccionar ese botón, ahí va a ser la forma para abrirles el micrófono en el momento de las preguntas. Y, o si lo desean hacer, también lo pueden hacer por vía del chat, que también tenemos en la parte inferior, donde pueden poner su pregunta y posteriormente se estará leyendo al ponente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Arnulfo. Bueno, pues vamos a iniciar con la primer plática de este día, que está a cargo del doctor Vicente Vega Murillo. Él es doctor en genética por la Universidad de Nebraska. Es investigador titular C del INIFAB. pertenece al equipo responsable de las evaluaciones genéticas de varias asociaciones, de estas tres que estamos participando en este taller principalmente, y es catedrático de la Universidad Veracruzana. El tema del día de hoy es evaluaciones genéticas para la característica de permanencia productiva y fertilidad en vaquillas. Adelante, doctor Vicente. Muchas gracias por invitarme de nuevo a estar con ustedes. Y vamos a comenzar con la plática. Básicamente, la vez pasada estuvimos platicando sobre las evaluaciones genéticas. Esto es un poco una continuación de esa plática para algunas de características que son muy importantes como la fertilidad en vaquillas y la permanencia productiva. Muchas de las características que medimos en animales no van a afectar la rentabilidad de las empresas ganaderas. Por ejemplo, el peso al nacimiento no lo medimos y no lo evaluamos porque el productor comercial o el criador gane más dinero por tener esa característica evaluada. Realmente lo hacemos porque esas características son indicadoras de otras que sí tienen un valor económico. El peso al nacimiento está relacionado con características de crecimiento o de facilidad de parto. Si yo incremento el peso al nacimiento, pues puedo incrementar características de crecimiento, pero simultáneamente puedo estar provocando que tenga una mayor problemas al parto. Lo mismo pasa con la circunferencia escrotal. Como tal, la medida de la circunferencia escrotal en todos los jóvenes tiene un impacto que está altamente correlacionado con la edad a la pubertad de las hembras, pero como tal no tiene un valor económico. Incluso con algunas características de fertilidad puede ser antagónica y limitarnos el progreso genético en nuestros atos. Y veremos posteriormente algunas mediciones que ya tenemos sobre este tipo de correlaciones. Entonces, esas características como el peso al nacimiento o la circunferencia escrotal son características indicadoras. Nos permiten, nos auxilian a identificar el método genético de otras características que son de importancia económica, los cuales llamamos características de relevancia económica y que muchas de estas tienen que ver con la eficiencia. Entonces, son características que directamente afectan la rentabilidad del sistema de producción por estar asociadas con un costo de producción específico o un flujo de ingresos. Tenemos muchas de ellas. Algunas que ya evaluamos como el peso al destete directo o el peso al destete materno son consideradas este tipo de características ya que tienen un gran valor económico. Las características de la canal, la facilidad de parte, el peso maduro también son este tipo de características. El día de hoy vamos a hablar de tres de ellas. Tanto en la plática que siga esta como en la que les estoy dando, aquí hablaremos sobre permanencia productiva y fertilidad en vaquillas. Y Nelson nos hablará de otra característica muy importante de relevancia económica que es el consumo de alimento residual. Entonces, la idea aquí es ver cómo las medimos, cómo las evaluamos y qué es lo que tenemos con respecto a este tipo de características. Entonces, la rentabilidad del sistema de producción en carne o vino va a depender fundamentalmente de qué tan eficientes sean reproductivamente nuestras hembras. Una alta tasa reproductiva va a estar asociado a mayor eficiencia económica y mayor eficiencia biológica. De tal manera que si mejoramos este tipo de características, el impacto económico puede ser muy alto. ¿Qué tan alto? Cuatro o hasta cinco veces mayor que si yo mejoro características de crecimiento o si mejoro características de la canal. De tal manera que la fertilidad es un factor clave que podemos tener para obtener beneficios en los sistemas de producción vaca-cría en el ganado de carne. Tenemos que tomar en cuenta, hay algunas estimaciones que nos dicen que una vaca debe de producir al menos cinco crías para poder cubrir los costos asociados con su desarrollo y mantenimiento, lo cual es inversión en tiempo y dinero. Existen características, evaluaciones genéticas para estas características, sin embargo, no solamente en México, sino en todo el mundo, son limitadas y en algunos casos inexistentes. La razón de esto son dos factores principalmente. Por un lado, hay pocos registros, se necesita mucha información de los registros de hembras para poder evaluarlos. Y la otra parte que es muy importante es que existe poca variabilidad genética para poder trabajar con ellas. Es decir, la heredabilidad asociada con este tipo de características, tanto la FPD en vaquillas como la permanencia productiva es baja, alrededor del 10%. Lo que implica que hay un 90% de variación que es ambiental, y que esa la podemos mejorar a través de la reproducción, la podemos mejorar a través de la alimentación, la podemos mejorar a través de mejor manejo, mejor salud. Pero lo que nos interesa es la parte genética, dado aquel gran impacto que puede tener en las condiciones económicas de los sistemas de producción. Entonces, la primera de las características de la que vamos a hablar es fertilidad en vaquillas, y esta está definida como la proporción de hijas de un semental que paren antes de los 1,369 días. Y esta función la sacamos a partir de la información que hay en los datos, de las bases de datos de las asociaciones para las cuales está siendo evaluada. ¿Qué información usamos para evaluar esta característica? Para empezar, usamos todas las hembras que hay en las bases de datos, que tengan, que sean del mismo creador, que sean del mismo propietario, y que tengan un parto registrado antes de los 1,369 días de edad. Esta característica fertilidad en vaquillas es una característica binaria. Es decir, la vamos a expresar como un 0 o un 1. Un 0 va a representar un fracaso, un 1 va a representar un éxito. De tal manera que si la hembra tiene su primer parto antes de los 1,369 días, la vamos a considerar como un éxito y va a tener como el fenotipo un 1. Si el animal no cumple esa condición, si la hembra no cumple esa condición, entonces es considerado como un fracaso. Entonces, como tal, lo que estamos analizando en este tipo de evaluaciones son 0 y 1 que nos representan el éxito de que la hembra tuvo su parto antes de la condición ante que le ponemos, o un 0 si es que no cumple con eso. Tenemos que usar dentro de la evaluación genética también grupos contemporáneos. Moisés habló de esto, hace unas pláticas pasadas. Y aquí tenemos que incluir todas las hembras en el acto que tuvieron la oportunidad de tener éxito para la variable que estamos evaluando. Y generalmente podemos usar como grupo contemporáneo, ya sea formar un grupo contemporáneo si es que hay suficiente número de hembras, o utilizar el grupo contemporáneo al destete o al año de edad, que de antemano ya sabemos por evaluaciones que hacemos, que son suficientes para poder evaluarlo. Para la evaluación genética utilizamos un modelo animal, es decir, hacemos, contemplamos y utilizamos toda la información de los parientes que tenga el individuo. Cuando empezamos con otra característica, siempre estamos con un modelo más limitado, ya lo platicaré cuando veamos permanencia productiva. Y bueno, los efectos que incluye en la evaluación genética es el efecto genético aditivo directo, el efecto fijo del grupo contemporáneo, y usamos como variables de edad de la madre, tanto lineal como cuadrática. En algunas razas donde hay individuos cruzados, incluimos los efectos de heterosivosis, pérdidas por recombinación y porcentaje de genes, para ajustar por las diferencias entre los animales cruzados. Ok, y las vetas de fertilidad en vaquillas básicamente se van a interpretar de la misma forma que se interpreta cualquier, es decir, el valor absoluto que vemos en cualquier catálogo de sementales no nos sirve de nada, ni nos dice nada, ya vimos en prácticas pasadas que ese valor es únicamente la diferencia que hay de ese animal con la base genética, y la base genética puede significar muchas cosas. Entonces, no es relevante el valor absoluto de la DEP, lo mismo pasa para esta DEP. Supongamos que tenemos un toro A, un toro A que tiene una D para fertilidad en vaquillas de 15%, la expresión que tiene esta diferencia esperada de la progenie será en porcentajes, y tenemos un toro B que tiene una D para fertilidad en vaquillas de 5%. Si yo apareo estos dos toros con un gran número de hembras que sean de un mérito genético similar, yo esperaría que las hijas de ese toro, las hijas del toro A tuvieran un 10% más, carieran un 10% más en comparación que las hijas del toro B. Es decir, la diferencia entre los dos toros para fertilidad en vaquillas es de un 10%. Y es la misma forma y el mismo tipo de comparación que hacemos. En este caso, dado la definición que tiene la característica, solamente tenemos una condicionante, que es que la hembra llegue a la edad estipulada para ser considerada como un éxito o un fracaso. Entonces, la D para fertilidad en vaquillas, lo que predice es la proporción de hijas de un semental que tiene su primer parto antes de los 1,369 días. Es la condicionante que, a partir de la información de la base de datos, fue planteada. Y es una característica de relevancia económica que impacta directamente a las hembras de reemplazo. Aquel productor comercial que tenga sistemas de cruzamientos terminal, este tipo de DEVs son totalmente irrelevantes. Pero aquellos que generan sus propios reemplazos es sumamente importante este tipo de DEVs para seleccionar los padres de las siguientes generaciones. La otra característica denominada permanencia productiva también es conocida como estallabilidad. Permanencia productiva puede ser muchas cosas. En principios de los 80's, Hudson y Van Bleck, trabajando con ganado lechero, dieron esta definición. Y esta definición de permanencia productiva es que es la probabilidad de sobrevivir a una edad específica dado que el animal tuvo la oportunidad de alcanzar dicha edad. Permanencia productiva pueden ser muchas cosas. Y en el mundo se utiliza de diferentes maneras y hay diferentes formas de utilizarla. Existen muchas definiciones. Para ganado de carne, una definición más adecuada es la probabilidad que una vaca sobrevida para cubrir los costos asociados con su desarrollo y con su mantenimiento. Mencionamos hace un momento que existen algunas estimaciones de otros países donde una hembra tiene que tener al menos 5 crías para poder cubrir esos costos de producción y de mantenimiento. Entonces, la exigencia que le pongamos a la característica es la que nos da la definición. En México, la permanencia productiva que usamos en México está definida por la proporción de hijas de un cemental que, habiendo parido antes de los 3 años, vuelve a parir antes de los 6 años. A diferencia de fertilidad en vaquillas, permanencia productiva tiene dos condicionales. La primera, que la hembra para antes de los 3 años. Y la segunda, que a los 6 años, esa hembra siga produciendo crías. ¿Ok? Pues sí, debe permanecer en el lato, siendo productiva por lo menos hasta los 6 años de edad. Y esta situación puede suceder de varias formas. Por ejemplo, perdón, primero, la información que necesitamos para usar, para evaluar esta característica, usamos de nuevo todas las hembras de las bases de datos, que sean del mismo criador, que sean del mismo propietario, y que su primer parto registrado sea a los 3 años de edad o antes. Cualquier hembra que tenga su primer parto hasta los 3 años, va a ser considerado como la primera condicionante que tiene esta característica. La segunda condicionante es de que llegue a los 6 años y siga produciendo crías. De tal manera que, de nuevo, una vez que un animal, una hembra, cumple con estas dos condicionantes, vamos a tener finalmente una variable binaria. Si la hembra parió antes de los 3 años y sigue teniendo crías hasta los 6 años de edad, va a ser un éxito, va a ser un 1. Si la cría parió o no parió antes de los 3 años de edad, eso es un fracaso. ¿Ok? Puede haber crías que, puede haber hembras, perdón, que parieron a los 3 años de edad, pero que no tuvieron crías posteriormente, eso también es un fracaso. Entonces, podríamos tener diferentes formas de presentación de esta variable. Como les digo, hay dos condicionantes. La primera es de que el animal a los 3 años tenga su primer parto. Y esa vaca, pues, estas vacas en este ejemplo tienen su primer parto antes de los 3 años, por lo tanto, son susceptibles de que sea un éxito para la variable. y nuestra vaca 1 tiene 3 partos después de eso, cumplió con la primera condicionante y tiene 3 éxitos después de eso. El fenotipo de esta vaca para permanencia productiva sería de 1, igual que esta que tuvo 2 partos después del primero y esta que tuvo un solo parto después de ese primero. Si a los 6 años la hembra permanece productiva es considerado como un éxito. Si, en este caso, la hembra tuvo su primer parto después de los 3 años es considerada como un fracaso. En este ejemplo tenemos dos toros, un toro A que tiene 7 éxitos y un fracaso. Realmente, el toro A, cada una de sus hijas va a tener un fenotipo para permanencia productiva de las cuales las primeras 3 y la última van a ser un éxito. Es decir, cumplieron con las dos condicionantes que utilizamos para la definición de permanencia productiva y en el segundo caso este toro únicamente tiene dos hembras, dos hijas que tienen como éxito la permanencia productiva. Sus otras hijas no están teniendo, aunque cumplieron con la primera condicionante, la segunda condicionante que es que tuvieran crías hasta los 6 años no se cumplen. Entonces, se deben de cumplir las dos, tener una primera cría antes de los 3 años y seguir teniendo crías el número que sean hasta los 6 años. Este tipo de definición no es tan exigente. En otros países la definición de estallability o de permanencia productiva es de que la hembra tenga 5 crías a los 6 años. En nuestras condiciones de producción eso sería una exigencia demasiado grande. Entonces, por eso es que manejamos estos diferentes escenarios. Los grupos contemporáneos que incluyen, se incluyen todas las hembras en el lato nuevamente, que tengan la misma oportunidad uno, que para ir a los 3 años y de estar en el lato hasta los 6 años de edad. Y podemos usar el grupo contemporáneo o el destete o al año de edad de las hembras para la evaluación genética. Permanencia productiva tiene cerca de 10 años que empezamos a evaluarlo en algunas razas en México. Inicialmente empezamos con un modelo semental y hace unos 3 años, 4 años, migramos a un modelo animal que contempla todas las relaciones genéticas entre individuos y que nos da mayor información y mayor cantidad de animales evaluados. El modelo incluye los efectos genéticos adictivos directos, el efecto fijo del grupo contemporáneo y bueno, como covariables, los ajustes de heterocidosis porcentaje de genes de la raza de los taurus y pérdidas por recomendación para ajustar por diferencias en los animales cruzados. De la misma manera en que interpretamos la D para fertilidad en vaquillas, vamos a interpretar la D para permanencia productiva. Tenemos dos toros, un toro que tiene una D para permanencia productiva del 10%, de la misma manera se expresa en porcentaje y un toro B con una D para permanencia productiva de 1%. Si yo apareo estos toros con un número grande de hembras de un mérito genético similar, yo voy a esperar que un 9% más de las hijas del toro A van a permanecer en el acto a los 6 años con relación a las crías del toro B. Nuevamente, es la comparación directa entre los sementales de los toros que se esté utilizando y en este caso la diferencia entre ellos dos es 9 puntos porcentuales. Entonces, yo esperaría que en esa magnitud las hembras de las hijas del toro A van a permanecer más tiempo en el acto que las del toro B. Lamentablemente, como dijimos al principio, este tipo de características tienen poca variabilidad genética y parte importante de la problemática que hemos tenido y se ha tenido de manera general el problema es para poder maximizar la información lo ideal es tener el registro total de acto lo cual nos llevaría a tener mucho más información y todo el historial de partos de las hembras. Otra parte fundamental es identificar cuáles son las causas de desecho que tienen las hembras. Estas causas de desecho pueden ser diversas. Muchas de ellas idealmente esperamos que sean causas de desecho que sean directamente por causas de productividad de la hembra y no por causas diferentes a ella. Pero ahí hay una lista de algunas causas de desecho que el consejo para las asociaciones es que debe registrarse. La permanencia productiva es una de las características más recomendables de medir porque la duración de la vida productiva que es más fácil de evaluar dado que es numérica tiene muchos valores es difícil de evaluar porque generalmente no conocemos cuál es la causa de desecho del animal y no conocemos si esa causa de desecho es por razones productivas o por razones productivas los cuales imponen un criterio diferente para ser evaluado ese tipo de características. Tiene un poco más de variación la vida productiva sin embargo es mucho más caro de medir porque toma mucho más tiempo para medir este tipo de características y es por eso que en ese sentido es mejor utilizar la permanencia productiva. Entonces la permanencia productiva nos va a predecir la proporción de hijas de un semental que habiendo parido antes de los tres años vuelve a parir a los seis años es decir se mantiene productiva y puede tener después de ese primer parto un segundo un tercero o un cuarto parto. Entonces de nuevo para aquellos santos que generan sus propios reemplazos este tipo de características es de alta relevancia económica y donde se compran reemplazos idealmente se debe contemplar que a la hora de comprar las sembras de reemplazo este tipo de información esté disponible. De la misma manera este tipo de webs para aquellos productores comerciales que utilizan sistemas de cruzamientos terminales no es relevante no debe ser no debe ser utilizada. La información que se ha evaluado con respecto a estas características y cuál es la variación genética con la que estamos trabajando en México nos ha dado estos estimadores de debilidades tanto como en laquillas como permanencia productiva en las razas cimental cimbra chavre chavre y brangu rojo. Podemos observar que hay menor variación la variación que hay en tanto de cimental cimbra es lo que esperamos lo que la literatura nos ha indicado en brangu rojos hay una evaluación que se hizo hace un año y bueno la heredabilidad aparentemente la variación genética es muy alta puede ser también consecuencia del modelo que utilizamos ahí todavía seguimos probando algunas cosas y bueno permanencia productiva también está dentro de los límites que esperaríamos que tengan los estimadores es importante resaltar que las únicas razas que evalúan este tipo de características en México son cimental cimbra chavray y brangu rojo son las únicas que en este país tienen a disposición de los productores y los ganaderos comerciales diferencias esperadas de la progenie para tanto fertilidad de vaquillas como permanencia productiva y eso es el reflejo del trabajo que dentro de las asignaciones se han hecho y la importancia que le dan a la evaluación de características de relevancia económica correlaciones genéticas esta que está aquí es la más importante la correlación genética entre permanencia productiva y fertilidad en vaquillas en cimental es de magnitud media es adecuada es positiva lo mismo pasa con Charles un poquito más alta pero eso nos indica que la selección para una característica va a traer en consecuencia si yo mejoro ser efectiva en vaquillas voy a mejorar permanencia productiva y eso es un poco de una consecuencia dado que permanencia productiva incluye todos los éxitos que tiene fertilidad en vaquillas algo que hay que tener cuidado les mencionaba al principio de la plática que características como circunferencia es total puede ser una característica indicadora pero en muchos casos en algunas razas como podemos ver aquí ese indicador en lugar de mejorar podía detenernos o afectar el progreso genético que tenemos sobre ya sea fertilidad en vaquillas o permanencia productiva dado que la correlación es negativa ok entonces si bien si sirve como indicador pues tenemos que tener cuidado en utilizarlo únicamente en ese sentido algunas consideraciones finales sobre esto algunos estudios indican que solo el 30% de las vaquillas tienen un primer parto que tienen un primer parto tienen un quinto parto el 20% de esas tienen un octavo parto y el 10 un onceavo parto es decir si podemos identificar adecuadamente hembras que tengan el potencial genético para tener una vida tanto una permanencia productiva o una fertilidad en vaquillas alta es deseable hacerlo una vaca tiene que producir al menos 5 crías para cubrir los costos asociados con su desarrollo y su mantenimiento este tipo de características que tienen que ver con vida productiva y de longevidad son características de baja heredabilidad y que son caras de medir y es por eso que es relevante el impacto que podemos tener económicamente en los atos el comportamiento del animal no es un buen indicador como en la gran mayoría de las características a pesar esta es más acentuado que no es un buen indicador del medio genético para la característica por la baja variación genética pero ya habíamos hablado para otras características lo mismo ni para peso al destete ni para peso al año que tienen mayor variación más del 0.25% de la variación fenotípica observada en la vida de efectos genéticos tampoco son buenos indicadores del mérito genético entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que si vamos a hacer selección genética para mejorar nuestros atos tenemos que utilizar y confiar en las diferencias esperadas de la acrogenia que están disponibles en diferentes razas para todo productor para todo criador la cría de ganado es una inversión en tiempo en dinero y en esfuerzo yo estoy seguro que ninguno quiere perder ninguna de esas cosas por lo tanto es muy muy importante que trabajemos con buena información si tenemos más información disponible de los animales tenemos registro de dato completo esto va a repercutir en que vamos a tener mejores estimaciones de ambas características tanto fertilidad de vaquillas como permanencia productiva que va a redundar y va a impactar en mejores en sus atos ya como mencionamos anteriormente el impacto puede ser cuatro o hasta cinco veces mayor que si yo pongo el esfuerzo en características de crecimiento o en características de la canal de tal manera que DEPs que consideren la fertilidad de hembras y de hembras jóvenes particularmente y que podamos incluir mayor información de todos sus descendientes con fenotipos de este tipo son muy muy valiosas para la industria de la carne en el país y básicamente esa es la información que tengo para ustedes es relativamente una consecuencia de la forma de utilizar estas DEPs con lo que ya habíamos visto en una plática anterior bueno gracias doctor Vicente por la por la charla la plática el día de hoy la verdad dos características importantes para la productividad de nuestros datos y que bueno las asociaciones de nosotros ya contamos con ella desde hace varios años y que podemos estar tomándolas en cuenta lo ideal como dices tú es tratar de buscar esa captura de acto total para poder mejorar esa información y poder tomar las mejores decisiones este le voy a preguntar al ingeniero anulfo a ver si hay alguien algunas preguntas algunas dudas que tenga la gente que está conectada el día de hoy tenemos una pregunta aquí del licenciado marco gonzález déjeme y le abro el micrófono listo marco gracias como están todos primero que nada muchas gracias un saludo y tengo dos preguntas una por ejemplo para lo que viene siendo la permanencia productiva hablamos que es a partir de los de los tres años hasta los seis pero por ejemplo lo que pasa cuando el ideal es que tengan más o menos un intervalo de o sea de una cría por año y si hablamos de tres a seis años o sea pues pueden pasar dos tres años en que vuelva a tener otra cría ok obviamente como vimos en el pequeño cuadro que estaba ahí una situación la situación ideal es que una hembra para los tres años que sería la primera condicionante para permanencia productiva y que siga produciendo crías idealmente año con año de tal manera que a los seis años ya tendría cinco crías esa sería la definición de más exigente de permanencia productiva que para los tres años y que tenga cinco crías a los seis años nosotros relajamos un poquito esa situación porque las condiciones promedio que tenemos en los atos no nos llevan a que un gran porcentaje de hembras tuvieran cinco crías en esa en ese tiempo de tal manera que para maximizar la información relajamos un poquito ese criterio una hembra que pare por primeras a los tres años puede tener dos tres cuatro o cinco crías cuando tenga seis años aquí lo importante es que en la forma en que lo estamos midiendo que la hembra siga productiva a los seis años de edad una vez que parió por primera vez antes de los tres años de edad siga produciendo crías siga siendo productiva ok perfecto y una última pregunta por ejemplo ahorita vimos el tema que es o sea fertilidad en vaquillas o sea más o menos la definición y todo eso dentro de esto o sea algo que considero también importante es la precocidad a partir de cuándo y cómo entra la precocidad cómo la definen ustedes ok eso sería básicamente la edad a la pubertad cuando hablábamos les ponía el ejemplo al inicio de la plática que de la circunferencia escrotal la circunferencia escrotal y la edad a la pubertad están altamente correlacionadas pero no tiene un valor económico que la hembra presente la pubertad no tiene un valor económico tan grande como cuando esa hembra empieza a parir cuando tiene su primer parto obviamente el primer fenómeno es determinante para que ocurra el segundo pero debido al valor económico que tiene el primer parto de la hembra que es su inicio de su vida productiva es el que se toma como criterio ok perfecto muy amable gracias gracias alguna otra pregunta si el doctor Luis López buenas tardes una pregunta con relación al que pasa cuando las vaquillas empiezan a parir a los dos años y a los tres años vuelven a tener otro parto eso influye sobre el resultado final creo en el valor en el cálculo del valor de permanencia productiva no ni para fertilidad en vaquillas afectaría ni para permanencia productiva bajo las definiciones que tenemos si el animal parió a muy temprana edad se está cumpliendo la primera condición si si a los seis años de edad ese animal sigue produciendo se estaría cumpliendo la segunda condición por lo tanto sería un éxito o sea la hembra si puede haber casos yo creo que deben ser pocos casos habría que ver en la información de aquellas hembras que antes de nuestro primer criterio de definición ya tuvieran los partos pero esos valores esos partos no influyen de todas maneras los partos antes no van a no influyen sería siendo un éxito ok de las dos formas sería un éxito ok gracias alguien más que no tenemos una pregunta en el chat es del señor José Marco Medina y la pregunta es la siguiente doctor muchas veces cuando la vaquilla no ha presentado celo después de los 14 meses que es cuando se recomienda la gestación y la sincroniza y la sincroniza para forzar la pañez ¿qué tan recomendable es hacer este sistema o es mejor desechar esa hembra? bueno bajo las condiciones actuales no necesariamente tenemos la información de que el ganadero haga eso pues no la tenemos disponible como para tomar una decisión de ese tipo lo que sí es recomendable es que entre mayor sea la vaquilla la correlación con el primer parto va a ser cada vez menor va a ser negativa entonces es ahí cuando es recomendable desechar esas hembras cuando ya están teniendo su primer parto a edades muy altas repito en este momento tanto la definición que tenemos de fertilidad en vaquillas podría hacerse más exigente pero en la medida que tengamos mayor información tendríamos que ir hacia ese tipo de cambios yo quisiera agregar algo referente a esa a esa pregunta y yo creo que el doctor Montaño bueno si quiere sale el micrófono al doctor Montaño y posteriormente a lo mejor hago yo también un comentario por favor Arno listo doctor gracias buenas tardes a todos yo quería hacer unas precisiones en términos de el por qué tenemos esos criterios básicamente el criterio de que fertilidad en vaquillas las hembras que paren antes de los tres años nueve meses tenga se consideren como éxito y después o los partos que vengan a edades después primer parto que vengan a edades después son fracasos es básicamente porque la información que tenemos en las bases de datos no nos permite ser más estrictos así como estamos con esa restricción estamos identificando que nada más alrededor del 30 35% de las vaquillas paren antes de los tres años entonces si nosotros nos ponemos más estrictos a la hora de definir el éxito en esa característica va a haber la proporción va a ser menor y la posibilidad de que logremos realmente hacer una evaluación genética va a disminuir porque en la medida en que tenemos muy pocos éxitos complica los procesos por el otro lado también en el caso de permanencia productiva tenemos una identificación laxa pero aún así con esa identificación laxa no más del 70% de las vaquillas que parieron a los tres años antes de los tres años vuelven a tener otro parto antes de los seis años entonces eso es un reflejo de la base de datos y estadísticamente no podemos hacer nada lo que tenemos que hacer es lo que hay que hacer es que los ganaderos se apliquen y y hagan un mejor trabajo en la cría de sus animales y en la en el mantenimiento de esos animales en buenas condiciones para que la reproducción sea mejor gracias gracias doctor montaño este referente a lo que se decía que si 14 meses y que para iniciar la primer preñez este estaríamos hablando que estarían pariendo a los 23 meses la verdad este es difícil realizar ese tipo de producción a esas edades no porque no entren en calor yo he visto en Brasil en el charol que a los nueve meses se puede cargar este aquí la problemática es lo que dijo ahorita el doctor montaño paren y no no vuelven a parir ninguna cría hasta los seis años y todo debido a un mal manejo y nutrición muy seguramente del productor porque lo mejor y siempre más recomendable es tratar de llevar un crecimiento adecuado de las hembras y ya es ventaja con que paran antes de los 30 meses entre los 24 y 30 meses es una edad bastante buena para parir y más pegado a los 30 y les voy a explicar por qué la nutrición es sumamente importante en esa edad porque esa hembra a los 22 24 30 meses sigue creciendo pues tiene esa necesidad de crecimiento también está por parir y va a ser su primera lactación necesidad de nutrientes para producir leche posteriormente queremos que en 70 días se vuelva a cargar esa hembra y para acabarla a esa edad a los 22 21 a los 24 está mudando entonces y creciendo total tiene una problemática tremenda para poder tener éxito y volver y volver a tener una cría si parió a los 23 meses 22 y la gaste a los 14 meses estoy seguro con la nutrición que se maneja en los ranchos en México que no vuelve a parir hasta los 40 45 meses entonces tenemos que tener cuidado de eso de decir ah si a los 14 15 pues solo que la tengas en pesebre y con una nutrición adecuada para que puedas lograr esa producción por eso lo recomendable es con que paran antes de los 30 meses ya es ganancia y si tienes una cría posterior cada año bueno definitivamente eso es lo ideal mucha gente se preocupa en la edad de los 14 meses no yo me preocuparía después que para cada año eso es más rentable a querer ganarle 3 4 meses entonces tengan cuidado con eso lo ideal es que las vengan cargando a los 18 20 meses para que tenga un crecimiento también adecuado que no se tampoco no las vayan a llevar a 500 kilos y vacías porque definitivamente cuando vayan a tener el primer parto y en edad adulta van a pesar 750 kilos o más hay que cuidar eso por eso se puso una restricción en las exposiciones animales que no paran antes de los 30 meses no pueden volver a entrar o sea tienen que parir antes de los 30 meses para poder participar en las pistas si nunca paría si no parieron antes de los 30 meses nunca pueden entrar a la pista porque ese desarrollo es un diferencial tremendo en las hembras que vienen pariendo hasta los 36 40 meses de edad espero que esa explicación haya servido un poco también referente a la última pregunta no sé si hay otra pregunta mande sí como mencionaba Moisés lamentablemente la 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 forma en que están definidas estas dos características pues es un reflejo de la situación que tenemos sí la situación que tenemos las diferentes asociaciones y de la falta también de información eso desde ese punto de vista desde el punto de vista técnico si somos más estrictos el porcentaje de hembras que cumplen con la primera condición en ambos casos sería mucho menor y la recordemos que es una es una variable binaria son 0 y 1 lo que estamos evaluando y la varianza entre más pequeña sea la incidencia sea la media de esa proporción se puede hacer más grande y los estimadores no son adecuados que es lo que lo que mencionó Moisés de alguna manera entonces esa es otra razón técnica por la que ustedes están sí y por eso es importante la captura total de la información porque a veces también pues si parió no la reportaron porque no les gustó la cría no la registraron y automáticamente no queda sentado ese episodio y así puede suceder con otros partos que va teniendo el animal y no más hay que recordar si tienes el sistema de homologado y la el preregistro tú puedes dar de alta todos los animales que hayas que hayan parido y automáticamente aunque no los vayas a registrar o no queda sentado ese parto este que es importante tener ese ese nacimiento de de una cría y si se llega a tener hasta el peso al destete sería muy bueno aunque no se registre este no sé si hay otra pregunta el médico saúl tijerina adelante médico gracias buenas tardes a todos que estén con bien más más que pregunta yo quiero exhortarlos e invitarlos a los ganaderos a que tengan el el cuidado como estaba diciendo el ingeniero Medina y también el doctor Vicente y el doctor Moisés con respecto a la problemática del requerimiento nutricional porque tenemos unas razas que son competitivamente contra otras en base a una pubertad sexual que nos permitiría exactamente ese es el contexto de tener una cría más y si a veces lo podemos desarrollar como dice el ingeniero Medina hay hembras que desde los 6 7 8 meses se preñan porque traen un destete impresionante que traen una madurez sexual porque esa es característica que se herida en estas razas y desgraciadamente se preñan por accidente como otras tantas entre los 12 y los 13 meses etcétera entonces mi exhortación es de que si tenemos razas con esa calidad de pubertad sexual no solamente debemos de decidir por peso y por cuerpo por características externas el meterlas a un empare sino también hay que hacer una ponderación en base al aparato reproductivo y poder determinar cuáles son los animales que en realidad deben de entrar en un empare y nos pueden permitir pero ahí no termina la historia porque todavía falta que el animal va a parir sigue creciendo muda dientes entonces sus requerimientos son diferenciales a otras razas que si no nos preocupamos por darle lo mínimo necesario de nada nos sirve tener una pubertad sexual temprana pero da una pena que en realidad las razas estas razas o otras estén pariendo por arriba de los 30 meses de acuerdo a los registros que se tienen en las asociaciones entonces tampoco no es negocio andar haciendo partos a los 40 meses por favor y solo porque no tenemos los requerimientos nutricionales yo creo que debemos de tener un cambio en cuanto al manejo específicamente al ganado de registro debe de haber un cambio y preocuparse un poquito por lo que como dijo el ingeniero Medina se preocupan por los machos al último para la venta bueno hoy ya no pero antes para la venta de sementales los 4 meses antes del evento con dietas calientes para que truenen en gordura pero el crecimiento ya se perdió la base la chequera o el ahorro de las hembras en los ranchos y aparte tienes que saber cómo seleccionarlas para quedarte con ellas pues ya lo perdiste ya se les pasó entonces ese es el cuidado que yo quiero exhortarles yo me dedico como ustedes saben a la parte reproductiva y si veo mucha disminución en cuanto a la selección de hembras propias para poderlas preñar o que no tienen la madurez sexual tienen a lo mejor la talla tienen a lo mejor el peso de 300 y feria de kilos pero en unos ovarios bien chiquitos adentro de la matriz yo sé que esos animales no se van a preñar entonces de nada sirve metelos a un empadre de gastar si no hiciste una selección previa bueno quería yo compartirles esas experiencias a ustedes gracias médico tenemos doctor otra pregunta el doctor Luis López adelante doctor no lo escucho tiene apagado su micrófono ok ya ahora si Luis ok gracias la información que nos dan es bien interesante porque si el 28% o el 35% que son los rangos de hembras que paren antes de los 3 años de los de los 38 meses de edad son muy pocas en la población entonces y eso nos da una posibilidad de mejoramiento genético si hacemos un buen trabajo de manejo de hembras y de selección esta información tiene un impacto económico muy importante más que muchos de los pesos y entonces es es una es una de las de las características en las que tenemos que trabajar más y tenemos que hacer entender al ganadero el y a usarla el enseñar al ganadero el uso y posibilidades de de mejorar básicamente eso es lo que quería decir efectivamente Luis es sumamente importante y traté de darle mucho énfasis a esa parte el les comentaba el incrementar la reproducción de una hembra que puede valer cuatro hoy en la mañana al mediodía en el congreso del BIF mencionaban que hasta cinco veces puede tener el impacto económico de mejorar la protección contra mejorar el crecimiento o mejorar las características de la canal de ese tamaño es el impacto que podemos tener y tampoco podemos dejar a un lado lo que también se mencionó al principio la variación genética es poca ¿cómo podemos ayudarlo? tenemos ahí un 90% de variación ambiental donde podemos mejorar manejo podemos mejorar nutrición podemos mejorar la salud para que estas hembras jóvenes lleguen en las condiciones ideales a edades adecuadas para empezar su vida productiva ¿hay alguna otra pregunta Ingeniero Arnulfo? no Ingeniero está pronto bueno pues si ya no hay preguntas le agradecemos al doctor Vicente Vega Murillo y le voy a pedir por su atinada charla bastante interesante y le voy a pedir al Ingeniero Reinaldo Farías de la Garza haga entrega de un reconocimiento virtual al doctor gracias Vicente es un tema muy interesante definitivamente hay que es un tema de que en México en todas las razas hay que mejorar la fertilidad y nosotros como creadores de registro pues por más razón y si hay que pues entre más se registren o se haga el dato total como dices pues puede ser un dato más preciso lo que estamos sacando muy interesante el tema muy bien explicado gracias y pues recibe por favor este reconocimiento virtual que bueno ya se están medio abriendo estas cosas a ver si luego ya de perdido con una comida te los entregamos en persona de perdido